Bueno, bueno, ahora empieza un Cracovia divertidísimo, en el que como siempre se van a reír del Real Madrid. Pero por si os habéis olvidado, somos líderes. Sí, y hoy me es que hay un gol, y hoy pipa y güey, no. ¿Pipa? Pipa, 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 pipa. Bueno, pues es, a reír y a pasarlo bien, si podéis. ¡Chantos! Tengo de jugar por la banda. ¿Por qué? Porque ellos quieren acerrarse. ¡Vaya sorpresón! ¿Y hoy podemos ser líderes? Sí, yo qué sé. Acaban de decir que esta noche pincha a Chimo Bayo en Madrid. Bienvenidos para Boyas. Adelante. Chutaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante. Gucci, Gucci, Gucci. Lo más importante ahora no es Chimo Bayo. Lo más importante es, uno, habrá diez buenas, dos, estarán de peor a ellos. ¡Venga, atentos, que si ganamos seremos líderes! Al Barça le quedan dos telediarios. Eso es lo que le dijo el príncipe Felipe a Leticia cuando la conoció. Nena, te quedan dos telediarios. ¡Concentrados desde el primer minuto! ¡Venga, que empieza el encuentro! Oye, al final, ¿qué ha dicho? ¿Que habrá tías? ¡Venga, chicos, nada de hundirse, que podemos! ¡Que podemos perder de más! ¿Míster Salvo? ¡Claro! Así le damos más movilidad al centro del campo y abastecemos de balones. ¡Ay, Guayña, Cristiano! No me comas el tarro, Paleto. Digo que si salgo de fiesta, que esta noche pincha Chimo Bayo. Como ya no estoy lesionado y tampoco juego. Uno, que no pare ninguno. Dos, dos, movemos los dos. Tres, lo mismo, pero al revés. ¿He oído algo de salir de fiesta? ¿Puedo depilarme las piernas en cinco minutos? Bueno, aprovecho una falta, un córner, otro gol de Sevilla. ¿Pero cómo puedo salir de fiesta si vamos perdiendo? ¡Qué falta de respeto! ¿Vamos perdiendo? ¡Sí! ¡Ah, bueno, no pasa nada, tonto! ¡Vamos, Guti! ¡Gol! 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 ¡Toma, pegada, tonto! ¡Vamos de fiesta loca! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Vente y vente de maneta, con la tía Enriqueta, montada en bicicleta! ¡Bicicleta, la máscara del mundo! ¡Esperen, que depilarme las piernas son cinco minutos! ¡Esperen!